Buenas tardes, mi nombre es Karen Liceo Casi-Lanco Cruz y el día de hoy les voy a presentar un poco sobre Zootopia. Zootopia tuvo como fecha de estreno el 2016, donde tuvo una duración de una hora con 48 minutos. Al igual que Zootopia, ganó el galardón a la mejor película de animación, además otros 5 reconocimientos durante la edición número 44 de los premios Ánico, con la que la cinta de los estudios Disney parece favorito y claro para los premios Oscar. En la ceremonia del sábado en Los Ángeles, Zootopia ganó el premio Annie a la mejor dirección y el mejor guión. Por lo tanto, fue dirigido por Byron Howard y Richard Moore, y sus principales personajes son Jennifer Godwin, quien interpreta a Judy Hopps y Jason Batman, quien interpreta a Nicky Wall. Su género es espectacular, ya que incluye lo familiar, lo policial, comedia y animación. Su clasificación abarca más de los cero años, como excepción a la audiencia de toda aquella foto sencilla. Nosotros en sus inicios podemos evidenciar que la coneja llamada Judy tenía un sueño en especial de ser policía, pero con una excepción, que solo ese sueño se podía cumplir en Metrópolis, donde cualquiera podía hacer lo que quería hacer. Entonces, ella al viajar en tren para cumplir su gran sueño, se da cuenta que ella, entusiasmada, emocionada por su primer día, solo se da cuenta que la ignoran y la tratan como menospreciada por ser alguien débil. Y esto solo se hace por mamujeros que son cuartos, como por ejemplo, los leones, los jaguares y distintos tipos de mamujeros. Además de esto, pues ella la manda, la patrullera, empezar a vigilar y ayudar a monitorear un poco más sobre las calles. Y en eso se encuentra a nuestro famoso personaje que se ve en pantalla, a Zorro, que se llama Nicky, donde quería comprarle un helado donde los elefantes. Pero, sorpresa, no se lo querían vender, porque solo se lo vendían a los elefantes. Y Judy, por ser una persona amable, le quiso dar ese privilegio de que su hijo, entre camillas, pues tuviera ese helado. Luego se dieron cuenta que en realidad no era para algo positivo, sino era para revender el helado, solo que en el barco es un poquito más pequeño que para todo tipo de mamí. Ahora bien, luego de esto le llega un caso de la señora Nutriales, donde su esposo está desaparecido y ella es encargada de realizar este caso debido a que todos los mamíferos que son pequeños son menospreciados y sus casas son menospreciados. Entonces ella ejecuta este caso, obviamente con Zorro, ya que hay parte de manipulación gracias a su esposo de zanahorio, que tiene una agravación. Y luego de esto, pues entre los dos, siendo diferentes, entre Zorro y Conejo, pues trabajan en equipo para poder encontrar a nuestro sospechoso. Luego se dan cuenta que Judy ayudó a una novia que se iba a casar, que era muy bonita, y sin embargo casi la aplastó una dona, y ella la ayudó para que el incidente no sucediera. Teniendo en cuenta que esto más adelante le favoreció, como por ejemplo que ellos estaban afuera de un lugar y de ahí los encerraron y era un mafioso. Pero sorpresa, el mafioso pues era el papá de la novia, y luego de esto la novia pues no quería que él tuviera ningún acercamiento ese día con algún tipo de mamífero. Y entonces ella al momento de reconocerla, pues efectuó la situación y expresó que evidentemente ella le salvó la vida y el mafioso les agradeció. Ya luego, un poquito más adelante, pues se dieron cuenta que las nutrias estaban siendo utilizadas y varias de las especies encarceladas y siendo dopadas. Tanto que mostraban signos de violencia al momento de evidenciar una persona o alguna cosa. Entonces este caso Judy lo mandó básicamente para la policía, y ellos no lo tomaban en serio porque pensaban que era un juego. Y cuando en realidad les demostró que efectivamente era así, pues ella destacó como realmente quería ser, haciendo casos, solucionando problemas y ayudando un poco más a la ciudad en un poquito más de seguridad. Por su parte, las escenas son entretenidas y hacen que se quiera indagar sobre la desaparición del esposo de la señora Notriales. Al igual que su animación, es espectacular ya que se ve producida y con una ejecución adecuada para todas las edades. Sin embargo, lo que no me gustó fue la desigualdad que se tiene porque si usted no es considerado como uno de los mamíferos más fuertes, simplemente lo ignora y hasta se burla minimizando sus problemas. Recomiendo la película, ya que incluye mucho en el valor y la valentía, además del trabajo en equipo a pesar de sus dificultades y cómo aprender que en las sociedades actuales evidenciamos los estereotipos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.